Muy bien, ahora que ya llegaste a tu tercer sesión de ejercicios básicos para aflojar los dedos cuéntame en los comentarios cómo te está yendo con los ejercicios anteriores comenzamos con la tercer clase Muy bien, en este tercer ejercicio vamos a deslizar de arriba hacia abajo y también de abajo hacia arriba vamos a comenzar con un beat de 80 para que puedas apreciar bien el movimiento y las pisadas Es importante que se escuche muy bien cada botón que estás pisando es decir, no necesitamos que se escuche así No, se escuche claro cada botón que estás pisando No importa que exageres de momento el levantamiento de los dedos al contrario, por eso se llama ejercicios de articulación para que puedas mover y agilizar los dedos entonces entre más los levantes, muchísimo mejor y poco a poco vas a ir dominando la velocidad no te preocupes por la velocidad de aumento sin embargo, procura que cada botón se escuche claramente Perfecto, ahora vamos a subir el beat a 200 Muy bien, una vez dominado a 200 beats vamos a subirlo a 290 Si este video te gustó regálame un like y si quieres ver más videos como este da click en el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y juntos creemos la comunidad más grande de acordeonistas perros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!